TENQUIT INVESTIGAS TENQUIT INVESTIGAS TENQUIT INVESTIGAS TENQUIT INVESTIGAS TENQUIT INVESTIGAS Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que? ¿No? ¡Bertilan! ¿Qué es lo que? ¡Heee! ¿Qué es lo que llamas? ¿Puede? ¿Puede que no? ¿Puede que no? ¿Por qué no? ¿Puede con tu compañero de Turquía? ¿Por qué conoce con tu compañero? ¿Por qué me gusta esto? ¡Híy! ¡Anda! ¿Qué es que te gusta? Yo muy guau, pero me sorprendo ¡Ay! ¿Ca? ¿Ca bien? ¿Ca? 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 ¡No, no! No, no. ¿Ca? 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 ¡Tek petinoa, báy! No te preocupes, Yanti No te preocupes No te preocupes Solo que me voy a pedir Si me voy a pedir No te preocupes He, he, ha, pokoknya, aku dek senang hati, kalau kakak jadi dengan lucu, suram, bukannya bertina, benar-benar dia tu, sampai balek ni terki, sesuai. He, ha, he, he, ha, he, he, ha, he. Eh, lah datau kakak ni. Oh, no. Ha, 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 ha. Sudah. Puseng aku sama kakak ni. Dek terbayang aku sebagai ading kalau kakak galak sama lucu, memalukan. ¡SURAM! ¡Lemaklah aku mikir ke tío! ¡Tío itu! ¡MANES! ¡SALAHLAHAY! ¡Aku de peduli! ¡Aku nak masak dulu kakyo! ¡GIL! ¡JUK! ¡Lemak balik! ¡Ninggalkan rumah lo namanya! ¡Jangan digunting ikak murai! ¡Gunting lah ikak tetupuhimba! ¡Jangan berseding kita bercerai! Inicle suную sebe el que ha pulido Ya, jadilah yop kukle en tuyo Ma, jadilah ma Yook Yagak kemana-mana yop 10 años yop Aku nampak a dengar yop Segala dukur Ku jengok yop Uy ma Aku ni anak lanal Yop b y ¿Aquí no soy yo? ¿Aquí no soy yo? ¿Eso? ¿Ya, qué es lo que me maltení, me maltení? ¿Aquí no me maltení a ti? ¿Ahí mal? ¿Apuh, ¿qué me pestaña? Yo ¿ fridge mía? Yo yo, aquí me pestaña ¿Fu doesn't careña? Voy a y yo La y y y y y y y Ya, ya, con Suha Mi de suami Quiero ir a conocer ¿Cómo lo que me lo ha? Gracias, Ma Gracias, Mamá Gracias, Mamá Capitan de pensar en Mamá ¿Qué Thomas pensó en Mamá? Sí, Mamá Pero no, Mamá Lo pensó en Mamá Es más lo que pensó en Mamá ¿Yicti? 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 ¿Uyicti? ¿Yicti? ¿Acuánto pensó en Mamá Yicti ¿Yicti? ¿Y�i? ¿Yicti? ¿Yicti? ¿Qué tengo bió? ¿Yicti? y anti ya yo 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 ya wakyo oimau man Sick Y tutti bangsoyanti tuh bisa bawa or snobak Ornn besok pintaronsa molotovoo maglo hati ya tapi atingkan kuhmatulah kan Ayo mamak muntulah ternyata un confluyente sep'lalu bien en el que perlimbala tez Uy. ¿Llamos, mamá? No. No, no, no se tiene que tener. Hati-hati, ya. Cuando tú no dirás, no piensa qué es que nadie. ¿Qué es? No, no, si te confesó, no? No, mamá. No me acuerdo, mi mamá. Eso me lo accedió. ¿Ayer oír, no? No, no piensa qué llá, pero no. No, no me accedió. ¿Y al, mamá? Siap Siap Aku pergi dulu Siap 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 Ay Tio Berangkat nihan Dengan ningalkan rumah Sehat-sehat ya Dengan disana Ay cuman pegilai Dengan a berangkat-berangkat lah Ngurang-ngurangi tanah Nah Behasku di abis Duitku di abis y a un paciente ador, son muy malas yo no me duele i me duele muy malas como ven ma ¿por qué? que me duele yo me duele me duele 202 rupo no le 211 titular sangka maling Udegi ayangla udah 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 pacote lagi lagi mamak namonyok minta malam eh Udegi ilok dengan anakku jahat anakku lain kali jangan lagi ya dengan tingkat tingkat malukan normal itu ya minta maaf-maaf Oh Udegi akhirnya petang kita nak balik ntar kita nak beringkas nak ngapa-ngapa ya sudah balik nah retinya suhaimi ngan ojik ni maling ke manalah yang tinggal lucu ini aku nak ngupak panolau jidonti ini eh semenjak dari Moldak berhati-hati hai coba aku cari dulu nah Mas Dandi usiana badaku lama kita nggak ketemu mau ngapain rambut usiana usiana hati-hati aku kabar Mas Dandi ayah dalam Mas dulu ayah kau dulu kau dulu badak aja Mas ini nggak berubah kasar kau dulu usiana bukannya hobi yang kasar-kasar hahaha bener Mas Dandi semenjak aku di Turki aku di hobi lagi yang kasar-kasar aku sekarang hobi gempas-gempaskan hahaha gempas ke sini Aduh Mas Dandi lemak hahaha lemak ya adek lemak lemak ya sudah mah lemak Mas Dandi nggak kemana aku tuh nak nemu ya Aji sama Tio aku tuh nak cerita sama Aji man wakna itu kemol kemarin nggak mau duit apa hmmm dapet gosip baru aku ini yes ya namanya Udi lah kak ya aku tuh nak juga jengan nyaka di antingan Desi ya ya kak ya dadah dan Dini antara Buyan dengan lemak tapi di babel lain yang penting aku dah dapat gosip berarti wakno ini kemahih kemol di bawa duit wuuhh betul tak supplier mana lah ya yang dengan Desi dapat gosip baru aku nak gosip dulu bruh bapak 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!